a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente. Pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va por rumbo. Pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía vaporró aquí en el pecho y en las plantas de los pies. Y así nos acostábamos y en los pies nos poníamos calceticitos. Bueno, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. Nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos.